Mundo Showy, el acompañante perfecto para hacer de todas tus preparaciones una experiencia inolvidable. Encuentra sus sabores en tienda.sapran.com.co Definitivamente no hay nada como el sabor de mi tierra. ¿Qué tal la clásica salsa de tomate sapran? El sabor del maíz dulce, el impaltable guacamole y la insuperable showy ajo. Todos estos sabores juntos los encuentras en el Combo Colombianísimo de Safran, que podrás comprar en la tienda online. Ingresa ya a tienda.sapran.com.co y pide tu Combo Colombianísimo. Te llegará a la puerta de tu casa. Si te antojaste de algún delicioso producto de Safran, ingresa ya a tienda.sapran.com.co para comprar en línea todos los productos Safran que aparecen en esta receta. Es muy fácil, seguro, rápido y lo mejor, te llega todo a la puerta de tu casa o a la dirección que quieras. Recuerda tienda.sapran.com.co y disfruta de todo el sabor que Safran le da a tu cocina. Muy bien, llegamos a la parte final. Ese hogao con la papa, es decir, la papa chorreada, Mauri, parece, parece que ya. No, ya, ya estuvo. Es un hecho. Claro. Seis minutos. Seis minuticos en cocción. Recordemos que nos dio la textura la papa porque partimos una rodaja delgada, ¿cierto? Si tenemos una presentación un poco más grande, obviamente debemos de precocinar la papa antes de, o si no, pues taparla y darle un poco más tiempo de cocción. Ya puede ser de ocho a diez minutos. ¿Cierto? Entonces aquí ya vamos a finalizar la tercera parte y es, vamos a hacer la ensalada campesina. Entonces la ensalada campesina muchas veces va en crudo, muchas veces va cocinada, ¿cierto? Aquí tenemos ya nuestras zanahorias babies, completamente en crudo. Vamos a trabajar también la arveja precocida, una buena cantidad. Y vamos a finalizar con un poco de maizitos. Entonces texturas variadas, crocancia con esa zanahoria baby. Vamos a mezclar, vamos a finalizar con media cucharadita de nuestro guacamole y ya incorporamos y lo que nos queda es simplemente emplatar. Vamos a hacer un poco de aderezo. Sí, claro. Vamos a hacer un poco de aderezo. Una de las papas la voy a colocar en este lado. Aquí es jugar mucho con la decoración, ¿cierto? Vamos a bañar un poco o a chorrear nuestra papa. No se imaginan, televidentes, el toque que le dio esa salsa de tomate safrán a las papas chorreadas. En Bogotá donde se sirve tanto la papa chorreada deben estar... Esa hay que aplicarla para la próxima. Y vamos a finalizar con otra pepita por este lado de acá. Y repetimos nuevamente para chorrear un poco esta parte de la papa. Recordemos que aquí hay que jugar mucho con el tema de la creatividad. Estamos incorporando los ingredientes de safrán a una receta muy colombiana. Va a correr un poco la chuleta y finalizamos con la tradicional ensalada campesina. Qué lindo recibir un plato así, servido como con ese gusto, ese amor y esa mezcla de sabores tan fascinante. Listo. ¿Qué nos queda? Pues a gusto bañar la chuleta con nuestra deliciosa salsa dulce maíz. Entonces vamos a colocar un poquito. Es un contraste muy importante. Y con ayuda de una espátula vamos a esparcirla un poquito. Simplemente como para que el cliente perciba este estoquecito dulce y no sobresaturar el plato de salsas. Exacto y como lo decimos es muy compatible porque tenemos la crocancia, el apanado de la chuleta bayuna que se va a hidratar un poco con esa dulce maíz. Y el efecto pues imagínense ustedes súper especial. Qué rico es cocinar. ¿Cómo te pareció la experiencia de cocinar aquí en el tranvía de Ayacucho? No, como siempre para mí es un placer cocinar en todos los espacios. Sí, sí, sí. O sea, porque uno comparte, interactúa mucho con los negocios, con los clientes y sobre todo que se llevan una muy buena imagen de que Safran puede acompañar cualquier receta que ellos deseen. Claro, así es. Y qué rico que tengamos este espacio, el mercado del tranvía. Vengan, conózcanlo. Vengan con su familia, con sus amigos, compañeros de trabajo. Los fines de semana es lleno a reventar pero siempre hay un espacio para ustedes y agradecemos que nos invitaron. Ellos dijeron, con Safran, programa de cocina con Safran, vengan, vengan. Están súper, súper bienvenidos. Pues miren qué rico lo estamos viviendo. Ustedes quédense porque ya viene el resumen de esta receta tan colombiana. Recuerden en las redes sociales, Instagram, arroba Universo Safran y en Facebook igualmente. Nuestro programa, arrobatucocina.tv. Y nuestro chef, arroba maruto59. Arroba maruto59, publicando recetas. Claro que sí, constantemente estamos publicando todas las recetas que vamos preparando a lo largo del programa. Felicidades para todos, nos vemos los miércoles y ciertas repeticiones en semana aquí mismo en el canal Cosmovisión. Hasta pronto. Chuleta Bayuna y acompañantes colombianos, emplearemos los siguientes productos Safran. 1 taza de apanado nuggets, 1 taza de chow y ajo, 1 taza de salsa de tomate, 3 cucharadas de salsa guacamole. Además, 250 gramos de cañón de cerdo, 1 tomate cortado finamente, 1 cebolla blanca cortada finamente, 1 taza de maíz tierno, 1 taza de arvejas cocinadas, 4 zanahorias babies, 1 papa cortada en rodajas y 2 cucharadas de mantequilla. Para esta receta, inspirada en la deliciosa cocina vallecaucana, calentamos primero el aceite. Frotamos la carne con salsa showy para humectarla. Luego, la pasamos por el apanado nugget de Safran. Freímos por 4 minutos. Aparte, salteamos en mantequilla la cebolla primero, luego el tomate y agregamos la salsa de tomate Safran. Incorporamos las rodajas de papa y dejamos en cocción por 6 minutos. Preparamos la ensalada acompañante con las arvejas cocidas, las zanahorias babies y el maíz tierno. Mezclamos con la salsa de guacamole Safran. Servimos la receta adicionando un toque de salsa dulce maíz a la chuleta bayuna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!